A Duris Con la pelota Carabajal Carlitos Vela Quizá por acá encuentre la oportunidad Hace bien la defensa en quedarse con la pelota Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse A Duris Ander Herrera ¡Epa! Este es buena Se le terminó el táctico Mucho en zapatazo Insisten en romperlo pero el empate persiste Marietta y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Esa pelota regresa Ander Herrera A Duris Gaia Aquí puede haber una oportunidad Así no, así los regalitos los van a recibir siempre De aquí en más 30 minutos le queda en el partido En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Con esto se adelanta ¡Combie! 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 Llega para Polencio adelante en el marcador Qué forma de decir que las cosas se vean fáciles Maricero Es que a ellos no hay que pegarle fuerte Quiero pegarle allá donde el arquero rellete Tunis Lleva la pelota a zona de peligro Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Han logrado quedarse bien con el balón Y ahí le pega la pelota Brillante el arquero Morata Muy bien cortado el juego ahora Y ahora qué hace, ya tiene la pelota que no quima Juan Mata Aduriz Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ander Herrera Qué bien cómo la mueven Cómo tocan la pelota, por favor El empate está Hasta parece fácil con un arquero así Y sale Y sale Para un tiro de esquina Rafa Barón Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Balón para Canin Benzema Se acerca zona de ataque De Marcos Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Borja Valero Borja Valero No consigue robar el balón y será lateral Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival Intensivo de peligro Para defender también hay que tener buena técnica ¡Buen disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Señores Si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y esto es un golito Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Borja Valero Ha conseguido muy bien ese balón Se acerca y crea peligro Baja la pelota de cabeza Es una gran intercepción de pelota Entró por puro coraje ¡Buen se va! Otro gol y así de rápido cambian las cosas Será una reiteración decir que este equipo lo está pasando bien en este momento Le han llegado dos goles rápido Están muy confiados Vamos a ver qué pasa con el rechazo 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Borja Valero Brillante cambio de juego Y devuelve la pelota Se le escapa la pelota después de la entrada Gaya Se va para afuera Aquí hay opción Es falta y será tiro libre Y ahora tendrá un tiro libre muy peligroso Después de rendir mucho este tiro libre Además le sacaron amarilla Y sí Se la merecía Le roba la pelota el rival Muy bien por la defensa Este equipo está contando con el apoyo de su público Para empatar Aún les queda tiempo Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Gaya Los están mareando los rivales Vaya manera de tocar El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota Serán tres minutos lo que le sumen a este partido Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Gaya Rafael Barán Se ha terminado el partido Marcador final Tres a dos Ha sido impresionante el arranque del torneo para este equipo Un triunfo Que de nuevo los encamina a pensar en el ascenso Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Y ahí le pega la pelota Y se metió por ahí Esta parece buena Versi la pelota Machú en el sapatazo Y la cimbomba a Sersuja El empate está En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Con esto se muerta Muy bien Cómo la mueve Cómo toca la pelota El empate está Hasta parece fácil con un arquero así Para defender también hay que tener buena técnica Buen disparo Entró por puro coraje Benzema Otro gol Y así de rápido cambia las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!